Cuatro personas fueron detenidas luego de que se dieran tres allanamientos en el cantón de Pérez Celedón y en Osa. Las acciones de los agentes se dieron en el sector de Pacuarito, en Barrio Cocorí y Dominical de Osa. Esto tiene que ver con una tentativa de homicidio por sicariato. A las cuatro personas detenidas se les investiga por planear el asesinato de un ingeniero de la municipalidad de Pérez Celedón. Esto lo que andaba buscando era la investigación sobre una tentativa de homicidio que había ocurrido el 17 de enero de este año, cuando el ingeniero de la municipalidad de Pérez Celedón venía saliendo de su casa habitación, recibió varios impactos de bala y, bueno, dichosamente no lo lograron matar, pero lo dejaron muy mal herido. Estos fueron identificados como Ricardo Blanco Solís, el empresario, Jorge Saborío Saborío, quien contactó al sicario, Luis Eduardo Blanco Prado, encargado de comprobar el crimen y Randa Laraya Leiva, quien habría disparado. Se logra la detención de estas cuatro personas vinculadas, uno que para nosotros es el autor intelectual, otros que fueron los encargados de la logística, una persona que estaba presente en el momento de la agresión, que lo que hizo fue ir y confirmar que la agresión se diera, que el homicidio se diera, y lo que pensaban era el homicidio, perfecto, y la persona que ejecutó la acción. El ataque se habría dado luego de que el profesional, por razones técnicas, negara al empresario un permiso de construcción para instalar una gasolinera.